Hola, hola, y otro día más en directo de Twitch con Mario Kart Deluxe. Vamos a empezar. Ayer no se quedó grabada porque bueno, estamos empezando. Entonces, no sé, creo que este sí se va a quedar grabado. Vale. Así que cualquier cosa voy a poner mejores momentos. Hola, hola, y otro día más en directo de Twitch con Mario Kart Deluxe. Y tengo a alguien. Vamos a empezar. Ayer no se quedó grabado porque bueno, creo que este sí se va a quedar grabado. Karina la puede darle a pausa. Vale. Ahora, ya no me acuerdo por dónde iba. Bueno, vamos a jugar otra vez con Verónica. Hola. Y con Corina. Hola. Verónica está en Madrid y Corina está aquí a mi lado. Vale. A mí por la partida de ayer me andó coche nuevo. Sí. ¿Y a mí? Depende. Tú tienes algunos coches nuevos de las veces que jugaba yo. Ah, es que tienes que ganar para que te den coches nuevos. Sí, por lo menos los Mercedes. Tú tienes varios Mercedes y varias ruedas. Porque tú has jugado. Ah, no sé. Eh, pregunta. ¿Quién es el verde? No es Corina. Leyer. Corina no está en la partida. Creo que el control se dejó de leerme. Pero Corina es la azul clara. Sí. Sí. Porque yo soy un chico. Pero es que me parece más la azul clara, la canina y la Corina. Ya, pero yo soy la pelot corto. Yo soy el chico. Y porque ahora, yo iba a decir, ahora no sale Verónica. Yo sé, pero ver, tienes en cuenta que aquí no hay mucho donde escoger. O sea. Problemas técnicos del directo. Sí, sí, sí. Además es que Mario Kart, ¿sabes? Como fuera el Fornite, ya no se hubieran matado. Yo entro al Fornite y ya me matan. No me dejan ni aprender cuál es el para disparar las teclas. Así que... Ya empezamos mal con este coche. Ya voy por delante. Ya, ya me han pegado. Yo muchas cosas que hago aquí no sé cómo las hago. Yo no sé, pero no me pregunten que les dé una explicación profunda de atropellar. No sé, lo que sé es que no sé qué coño está pasando, pero voy de cuarta. Muy bien. Yo voy de segunda y Corina va de sexta. Me gusta este coche. Más estable. Sí. Ese carro no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué, Verónica? No quería por qué. Porque me pasas por los lados como si quieres ver. No quería ponerle más emoción al juego. Me he pegado yo misma. Jala. No quería más emoción al juego. Ahora voy de quinta por culpa de Vero. Todo es culpa de Vero. ¿Pero te gusta mi culpa mía? Porque todo me empezó a ir mal cuando te empezaste a quejar de mi coche. Qué casualidad. Qué casualidad. Qué interesante. Gracias, cariño. Por cierto, ¿por qué me ha refusado? No, está. Corina. Ah, sí. Y Corina y yo discutándonos ahí a... pegándonos en el aire. Corina, ¿por qué me pegas? Porque no sé dar manos abiertas. ¿Quién me ha adelantado? Corina y Vero. Ah, ah. ¿Quién me ha pegado? No. Verónica, probablemente. Me dio el país. Encima me incendio. ¡Oh! Este coche ya no me gusta. Qué casualidad. Corina me ha adelantado. No. Sí. Corina, vas de primera. Esas son ilusiones rápidas. Iba a decir, pero si estoy viendo el uno. Porque a Vero no le veo a la pantalla, pero a ti sí. ¿Quién me lanzó? Una bomba. Corina. ¿Cómo que te va a adelantar yo la bomba? Ah, es verdad. Que vas de primera. Vas delante de mí. Tengo que regañar a my fellow's company. Mala peste, te confundo. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Quién? ¿Por qué gritas, Verónica? ¿Por qué me han quedado algo? Pues ahí va una del... del... este de... No, no. ¿Quién ha sido, Corina? ¿Por qué dices que he sido yo? Porque me han estado corriendo. Pero no, no he sido yo. ¿Cuál es el poder tener esa maldad? ¿Quién lanzó eso? No, yo tampoco. No, el rayo a mí no me toca. Pregunta, si tienes... ¿Cómo puedes usar las diez gemas cuando las tienes? Eh, tienes que apretar L2. Sí, L2. A tu derecha. Y el dicho falta, y ahí te aprovecha. Es lo poco que sea. Ahí. Ahí. Ese verde vino detrás mía y le dio a Verónica. Lo vi con mis propios ojos. Verónica me ha adelantado. No. Verónica, eres tú la rosa siempre. Sí. Y si hay un derrape... Hay que quitarle la lentitud. O sea, no voy delante. ¿Quién lanza bolas de fuego? A lo loco. ¿Tú? Me agar... ¿Y cómo me adelantaron esta gente, esta pipo? Oh! Casi me comí una plátana de esas. Ya me comí un plátano. Que esta vez no la enseñé yo porque no me han dado plátano. Eso tiene potasio, Karina. Potasio, potasio. Eso no es el aguacate. Pregunta, ¿sí es la última? ¡De sexta! Este coche es malísimo. O las ruedas. Uno de dos. Cuento que no trabajas. Potasio, potasio, potasio. Ahora es buenas buenas. Buenas. Es de la primera vez que te voy a denunciar. ¿Qué? Es de la primera vez que te voy a denunciar. ¿Por qué me voy a denunciar? Por el buenas buenas. La de buenas buenas. Puede que la gente está usando su buenas buenas para buscar beneficios. Ella también, pero bueno. Es la chiqui... Es la chiqui bombom. Creo que la contrataron para hacer una publicidad de Burger King. No sé. Si ves a Camila... ¿Tú ves a Camila Carnaval? No, esa es final. Bueno, te cuento. O sea, con podcast. Y en el podcast, a principios de... o después de navidad, la entrevistó muy bien. Todavía no había sido buenas buenas, ¿no? No, todavía no empezó. Después de eso, justo empezó lo del vídeo de buenas buenas. A mí me estresa un poquito su voz. Ella en Miami ya era... Sabes, pero como que no puedes subirlo para acá. Pero si me lanzas uno verde, sé que eres tú. Cruzó el chart. Yo lanzaba... Cuando estabas detrás, tú ya tenías tres. Y después pasaste a dos. Está chiquito, pero no le paro. No le paras porque así no pierdes la concentración. Verónica me lanzó algo. Yo decidí dos. No, no. Saliste corriendo de delante de mí y lo fuiste tú. Y ahora va en medio de una hora con el tacharón. Ya luego con la mano. Yo con el talón, con el talón. Ya, ya lo tiré ella. Se le di a alguien. No sé quién pero le di a alguien. No sé si tiras para atrás. No sé si tiras para atrás. No sé si tiras para atrás. Tienes que darle a la L, creo. Que estaba rico. Potasio. Ahí va. No. Y esto va. Ay mira. Que dadas de primera. Ah. Ah. Y ni me di cuenta. Corina sale delante. La estoy sesando los sabores y la levanto. Pero... Qué le pasa? Porque Corina no sabe agarrar la curva como decentemente Por un momento no me ha funcionado el mando ¡Hola, hotel! ¡Puedo! ¡Puedo ir! ¿Por qué Veranita, Corina, va por el techo? ¿No se dieron cuenta de eso? Yo voy por el techo Ibas por el techo, no ibas por el mismo lado que yo ¿Por qué? ¿O yo iba por el techo? Pero si yo iba detrás de... ¡Me ahoga eso! Que Corina ha visto, me asusto y me atra... ¡Me aplastó una rosca! ¡Que no me esperaba! ¡La bola también me aplastó a mí! Y no me lo esperaba Que tenía una lenta, una corneta dentro de la mano y... Y yo también, y nos hemos dado mutuamente ¡Ay, por favor! ¡No! ¡El calamar! ¡El cielo en la misma zona! ¡Y el rayo! ¡Pues ya os ponía calamar! 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 ¡Uy, Dios! ¡Uy! ¿Esto me va a clavar el cuñetazo? ¡No! ¡No! ¡Esto me lo clava a mí! De tercera No sé cómo pasé De séptima a tercera Soy sincera Ha ganado... ah, Warren ¿Han sacado juegos de De algún personaje de Warner? Porque no sea de Superman y eso De héroes De Looney Tunes Sí había un juego para la Game Boy O sea, y eso A mí mismo que yo Ya, pero es que hoy estuve viendo Referencias a los 90 De los Space Jams Ya que la vi Or y tú y yo tenemos que ver ¿Cuándo vamos? No, te voy a tirar Yo te dije a ti voy a ir al cine y me dijiste que no No, porque si yo la quiero ver en idioma original No, la quiero ver subtitulada, sorry Bueno, te perdiste al Fabuloso doblaje de Lola Bonnie Por... ¿Cómo se llama? Lola Indigo Lola Indigo Esto va muy rápido Con mi colina primera Dios, esto va demasiado rápido Y no hay uno en medio Conchale Porque cuando le pones el El onquito Ooooo Está volado rojo Porque tenemos colina ¿Has sido colina? Nooo La venganza Alguien me ha lanzado un plátano Pero lo esquive bien ¿Cómo puedo decir que anda adelante Si está volvado a usted? No lo sé Corina O sea, se crece con la velocidad Ah, pero te gusta Te gusta la velocidad La velocidad Y esta es la velocidad Me divide Si, dios mio Quedé de segunda Preguntame cómo Me ha adelantado ahora Si le pide un coñazo A un... Fallazo No sabía si era posible Si Y he ganado Porque me dieron una estrella Y adelanté a ver hoy a todo Dios Mucha ilusión te hizo que te acuerdas Es que ya no me acuerdo Me acordaba presentando Ya, ya, ya Que pasado No No, porque voy de última Auuu Cominaba de sexta Verónica va delante de mí Estoy sudando este calor No muero cuanto a mí Ay, Dios del martillo Y Verónica adelante Se acabo El juego No, lo vamos a dejar porque nos abandona. No es lo mismo sin ti. Mañana seguimos. Mañana seguimos a la misma hora en el mismo canal. Correcto. No, Corinna L.P. Algo así, ni siquiera sabes. Porque mejor puede ser algo más fácil, pero sin tajado. Ya. Corinna L.P., sí, Corinna L.P. Bueno, nos vemos. Está en el otro canal. Correcto. Nos vemos mañana o pasado, no sé. Capaz mañana y capaz con otro juego o el mismo. Así que hasta la próxima. Bye. No. 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 Gracias.